¡Feliz cumpleaños, Yesenia! ¡Venga, los aplausos para la cumpleaños! ¡Nos ponemos de pie, señora! ¡Nos ponemos de pie, todo el mundo! ¡Feliz cumpleaños, Yesenia! ¡Y vas a escuchar fuerte! ¡Que hacemos tres, una por Yesenia! ¡Y te viva la cumpleaños! ¡Venga, los aplausos para ellos por aquí, Yesenia! ¡Humíllese aquí, por favor! ¡Dígame, Yesenia! ¿Podemos ponerle sombrero? ¿Le podemos ponerle sombrero? ¿La vamos a despeinar solo un momentito, Yesenia? ¡Y por verá que la despeinemos! ¡Ay, maldice a su señal esa! ¡Qué linda es! ¡Ay, qué linda está la Yesenia! ¡En que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto! ¡Y con mucho placer, Yesenia! ¡Venimos a felicitarte hoy en el Día de Tu Santo! Bueno, dicen por ahí... ¡Y en el día en que Tú naciste, nacieron todas las flores! ¡Y en la pila del bautizo cantaron los cerros y señores! ¡Y en la pila del bautizo cantaron los cerros y señores! ¡Y en la pila del bautizo cantaron los cerros y señores! ¡Y en la pila del bautizo cantaron los cerros y señores! ¡Y en el día en que tú naciste, nacieron todas las flores! ¡Venga! ¡Que se escuchen las palmitas! ¡Arriba, arriba! ¡Y en el bonito de las chicas! ¡Qué dice! ¡Un, dos, tres! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades en este día! ¡Felicidades! 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 Y yo quisiera rápidamente aquí que nos traigan un vasito para la cumpleañera, un vasito, una copita, con agüita, vino, pisco, tequila, jamaica, por favor, tomen una copita. Yesenia, levante su copita porque hoy brindamos, brindamos por ti. Salud, salud, Yesenia. Allá, cambiamos de copa. Muy bien, Yesenia. Levante su copita, Yesenia. Yesenia, con la copita en arriba. Y como lo dicen ellos, como lo dice tu familia, tus amigos, Yesenia, salud por ti, salud contigo. Y que Dios le regale mucha salud a la cumpleañera. Échale pa' adentro, Yesenia. Échale pa' adentro, Yesenia. Ven, levante su copita y échale pa' adentro. Salud, salud, Yesenia. Seca y voltea, seco y voltea. Voltea hoy, seco, señor. Venga, nos acompaña con la palma, señores, y si se la sabe, lo cantamos todos. Se lo cantamos a Yesenia. ¡Chale! Dice así, felicidades hoy en tu día. Venga. ¿Para qué me haces llorar? ¡Míralas a todas! Que no las ves. ¡Cómo te quieren y te quieren mucho! ¿Para qué me haces sufrir? Y que no ves que más no puedo. Si yo nunca, nunca había llorado. Pero hoy brindamos, hoy brindamos todos, hoy brindamos por ti. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachear al no saber de ti. Que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emboraché. ¡Claro! ¡Claro! Con en ti. ¡Buenos aplausos para Yesenia! ¡Muy bien, Yesenia! ¡Felicidades! Y los aplausos también para todas las amigas. Para toda la familia. Yesenia, feliz cumpleaños. Rápidamente nos comunicamos por ahí con una de parte de quien era la serenata. No nos llegaron de parte de todas sus amigas de trabajo, de la universidad, del colegio. ¡Las muchachas de las Bellas de Infarto! ¡Caramba! ¡Muy bien! Bueno. Muy bien. A todas las muchachas regias que nos acompañan. Anita, Hilda, Jessica y Karina. Muy bien. Aquí todas las chicas Bellas de Infarto. Muy bien. Rápidamente, Yesenia. Queremos, pues, aquí de felicitarte en nombre de ellas, aquí de las muchachas, por la invitación. Agradecerles. Más bien, nos comprenderá la cumpleañera, pues, de que como para que el mariachi siga cantando Yesenia, necesito conocerla un poquito más. No lo sé, Yesenia. Háblame de ti. Cuéntame de tu vida, Yesenia. Dígame, ¿cómo la tenemos? Casada, soltera, viuda, divorciada, con novio, sin novio. ¿Cómo la tenemos, Yesenia? Casada, soltera, viuda, divorciada, con pretendiente. ¿Cómo la tenemos, Yesenia? ¡Solterísima! ¡Oh, qué viva la soltería! No, no es cierto. No, no es cierto, no es cierto. Podemos invitar al esposo, al afortunado Chambelán. ¿Quién es? ¿Cómo se llama el Chambelán? Nuestro amigo, podemos invitar a Ricardito aquí, que se ubica al lado de su novia. Muy bien. Ricardo, abrázame a su esposa, abrázame a su novia, abrázame a su chica, señores. Hacemos la solita a todo el mundo. Nos ponemos románticos y le vamos a cantar al amor. Hacemos la solita a todos, señores. Y vamos a hacer un corito para Ricardo y para Yesenia. Yesenia y Ricardo, un corito que dice... ¡Besos, besos, 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 besos! ¡Y que viva el amor, señores! ¡Que viva el amor! Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Venga, nos acompaña con las palmas. Toda la chica de la bella de infarto. Dice, dice... ¡Pam, pam, pam! Muy bien, Ricardo. Le vamos a cantar a tu chica. Le vamos a cantar hoy a la cumpleañera. Dice... En las horas más lindas, las paso contigo, sí. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. Y cantamos la bella, se dice... Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá miré. Más nunca me digas no te quiero más. Porque esa palabra me hace mucho más. Pídeme la vida y te demostraré. Cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste y ha sido para mí el amor. Regalo más lindo que me ha dado Dios. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá miré. Más nunca me digas no te quiero más. Porque esa palabra me hace mucho más. Pídeme la vida y te demostraré. Cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste y ha sido para mí el amor. Regalo más lindo que me ha dado Dios. Véanlos, aplausos para nuestra querida Yesenia. Muy bien. Yesenia, sí. Vamos a retirarle ya el sombrero para que esté más... ¿Cómo disculparé Yesenia? Que la hayamos despenado. Rápidamente una preguntita. Yesenia, ¿podemos los invitados bailar con la cumpleañera? ¿Podemos bailar la cumpleañera con los invitados? Ok, entonces haremos una rueda. Señores, vamos a hacer una rueda. La rueda va a ir girando. Girando y de uno en uno ingresan a bailar con la cumpleañera. Quema la primero. El esposo, los hijos, los hermanos, primos, tíos, compadres, amigos, y los cuñados. Quema la primero. El Chambelán. Ok, nuestros amigos, Ricardo. Vas a bailar unos 20, 30 segundos. Luego, no sé si al hijo, el sobrino, los amigos. Hasta que bailemos todos, ok. Invitamos a la quinceañera y al Chambelán al centro de la pista de baile. Hacemos una rueda. Y gozamos con cumbia al estilo del Grupo 5. Venga. Hacemos una ruedita al centro de la pista de baile. Hacemos una rueda, hacemos una ruedita, señora, nosotros. Hacemos una ruedita. Venga, que somos una ruedita. Y venga, que somos una ruedita. Venga, que somos una ruedita. Venga, y que bien, exacto, dice. Esos tus ojitos me han embelezado, wey. Tu dulce mirada, Yesenia. Dice, coron. Ay, Yesenia, yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría. Si me faltara, Yesenia. Eso. Ay, Yesenia, yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría. Si me faltara, tu amor. Y ahora pa'l otro lado, 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 pa'l otro lado. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 No, despacito, por favor, que tenemos aquí Bueno, bueno, por si acaso Por si acaso, por si acaso No, acá estoy lento Dice Corito, mordida Mordida, mordida Gracias a Blas Muy bien, muy bien Ahora sí, vamos a regresar el pastelito De una manera breve, por favor, queremos invitar A uno, pues, aquí de los presentes Para que le dedique unas palabritas A la cumpleaños, no sé si puede ser el novio Puede ser uno de los hijos, puede ser una de las Bellas aquí de infarto ¿Quién puede ser una persona indicada para que le dedique Unas palabritas? Será nuestro amigo Ricardo A los aplausos, llores para el esposo Los aplausos a nuestro amigo Ricardo Ricardo, aquí todos sabemos perfectamente El cariño, amor hacia tu señora esposa Hacemos silencio a todos Ricardo, todos oímos, lúcete Ricardo, y claro, es válido Llorar, y si llora uno Lloramos todos Te escuchamos, Ricardo Bueno, ante todo Muchas gracias por la... Que hayan venido Al cumpleaños de acá, decenia Tú sabes que... No hay más palabras que decirte, ¿no? De que tú, Dios sabe que te quiero, te amo Son tantos años, desde los 16 años que te conozco Ventas idas y venidas Tantas adversidades Que esto nos enseña Dios Pero ahí estamos Ventamientos y mareas, ahí estamos Tú sabes Tú sabes que... Tú sabes que... Nuestros hijos son los... Los motores y motivos de nosotros Y ellos nos van a enseñar los que nosotros somos La gente puede decir muchas cosas Pero nosotros no vivimos de la gente Nosotros vivimos de nosotros Porque muchas cosas se dicen Muchas cosas saben Y tú sabes que yo cuando te amo Doy todo por ti Y todo por mis hijos No tengo que por qué describirlo Y decirle a todo el mundo lo que yo te digo Lo que te amo Lo que te amo Tú sabes cuando te amo Cuanto he dado por ti Y solo eso Dios sabe Hoy cumples 44 años Solo pido que Dios Te dé más años de vida Porque eres una persona Al margen de todas las cosas Que no estoy conforme Eres una persona Que das mucho Mucho Y a veces no eres valorada como tú eres Y eso me gusta Me entico una persona que Quizás Eres una persona muy Muy Batallas muchas cosas Ante las adversidades Y eso no saben reconocer Las personas que tú Das mucho Y a veces yo estoy ahí Que no me gusta Pero Lamentablemente Tengo que afrontarlo Como dije algún día Te dije y te juré Cuanto quisiera yo Llegar a los 60, 70 años Y morir Al lado de ti Muchas gracias por todo De repente me llenó De mucha nostalgia esto Y gracias Por todos Cuñado Con cuñado Cuñados Sus mejores amigas Sus pinques que se fueron Gracias a mis hijos Son mi motor y motivo Y pido Tres zurras por esto Tres zurras por el cumpleaños Iji 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 Pipilí Gracias Ok Nuestra querida Yesenia Y el señor Ricardo Entonces Fruto de ese gran amor Tenemos a dos Aquí dos bendiciones A dos angelitos Ok ¿Cuáles son los nombres Acá de los muchachos? Roosevelt y Renzo Por favor La cumpleañera Al centro de sus dos hijos Ahora ustedes Abrácenmele a su mamacita Que le vamos a cantar Al amor más sincero que existe Al amor más verdadero Al amor de una mamá Y dichosos aquellos hijos Que aún tenemos A nuestra madre con vida Feliz cumpleaños Yesenia Junto aquí a tus hijos Feliz día Mamá Roosevelt Y aquí Renzo Le vamos a cantar A su mamacita Al igual que Yesenia también Le cantamos a la mamacita tuya Que aún la tienes con vida Dichosos aquellos Que aún tenemos A nuestra madrecita conmigo Dice Todos tienen una madre Ninguna como la mía Que arde como lucecitas Haciéndome compañía La piedra dentro de mi rancho Sencillita como es Sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan Como el fuego de una estrella Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Que viva siempre Que seas eterna Madrecita querida Los aplausos Acá para la cumpleañera Y también para su mamacita Y para todas las madres Aquí presentes Señores Rápidamente nos comenta Que pues Unas aquí de las muchachas Quiere también En representación De todas las bellas De infartolas Así como quien dice Vamos a invitar A una de las chicas Que también quiere Dicar una palabrita Que los aplausos Para Jenny Dios mío Si estamos bien Jenny Si sabías que ibas a hablar No Ok Lo bueno que fue De forma voluntaria Puede ingresar por favor Jenny Vamos a escuchar La palabrita De una bulla Por Jenny Muy bien Jenny La escuchamos todos Jenny Bueno Yesenia Primero gracias Por invitarnos A este compartir Amiga tú sabes Cuanto te estimamos Te queremos Te valoramos Sabemos que siempre Has estado con nosotras En las buenas Y en las no tan buenas Siempre aconsejándonos Dándonos el empuje Siempre para seguir adelante Desde que estudiábamos La mamá Yesenia Ahí con nosotras siempre Te agradecemos por tu amistad Deseamos de todo corazón Mil bendiciones para ti amiga Que sigan los éxitos Que sigas tu familia unida Como lo vemos siempre Tú siempre una mamá guerrera Una esposa amorosa Una madre luchadora Con tus hijos Y que sigan los éxitos amiga Que sigan los éxitos Que Dios te bendiga Por muchos años más Que te dé vida, salud Y que sigas cumpliendo tus metas Te deseamos de verdad Tus amigas acá Mil bendiciones Todos los éxitos Como les decía Me pongo nerviosa Voy a llorar Te queremos mucho amiga Un abrazo de parte de todas Y seguimos bailando Señores ¿Quién se acaba de bailar La cumplea Y ahora pasamos con el cumbio El estilo del macho El maya ¿Quién baila con Yesenia? ¿Quién baila con su mamacita? ¿Quién baila con Jenny? ¿Quién baila con Ricardo? A ver Formamos las parejitas señores Formamos las parejitas A ver ¿Quién baila con Yesenia? ¿Quién baila con Yesenia? Rezo ¿Quién baila con Yesenia? ¿Quién baila? En el mundo lo más bello Que me ha podido suceder En el mundo lo más bello Que me ha podido suceder Es de haber nacido macho Pa' gozar Así mujeres bellas Así mujeres bellas Como la bella de infarto Era mi mamá Por haberme ha ido mal Ay bendita sea mi mamá Por haberme ha ido mal Ay bendita sea mi mamá Por haberme ha ido mal Ay bella de infarto Upa Ay carapa Qué buena que se ha puesto Aquí las mujeres señores Y queremos saber en esta noche Queremos saber en esta noche Donde quienes mandan los hombres Son las mujeres Quieren mandar los hombres Son las mujeres Y donde están las mujeres Soy de... Y donde están los varones fieles como Ricardo Aquí estamos presentes Señoras y señores Que somos poca Pero somos aquí Señoras y señores Venga Y las palmas Y las palmas Y las palmas Y las palmas arriba Esene Esene Y pa Y pa Y pa Y pa Y pa Y salud 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 Señoras y señores Salud con el salito Fomento refrescante Pírseca Ya hola Cerveza más cereza Ya lo sabes Yesenia Tomás No hay Esa recorres En el sexo Ahora viene Y si tomes No manejes Las bellas de infarto Bonita es la vida mía Pues me siento muy contento La gente cada día Me hace feliz En mi pueblo Bonita es la vida mía Pues me siento muy contento La gente cada día Me hace feliz En mi pueblo Todo el mundo me ha querido Y me demuestra suavistad Y son solidarios conmigo Y estoy en calamidad Y todo el mundo me ha querido Y me demuestra suavistad Upa Son solidarios conmigo Y estoy en calamidad ¿Upa? Upa Venga Y dice ¿Y las palmas? Y las palmas Y las palmas Te suena Y suena Y las palmas Pa' arriba forum Y cha, 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 y cha. Vaya persona creyendo que le he saludado a la familia. Bien, acá las muchachas que te quieren con mucho amor, que te quieren que sean las felicidades. Aquí a toda la familia dice, y que feliz me siento ahí hombre, y que sabroso me paje y upa. Y me quieren con verra que era, y que sabroso me paje arriba la familia. Y que si eres que vamos a hacer fuerte tres urnas, hacemos fuerte tres urnas polia en serio. Y las palmas, y las palmas, y las palmas que suena. Y pa, 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 y pa. Y que viva, y que viva, y que viva el santo. En el campo del amor siempre soy correspondido En el campo del amor siempre soy correspondido Nunca por un desengaño la anima me robaría Si por el amor de soñado seguro que hay alegría Nunca por un desengaño el pacito de la mami El pacito de su mamacita ¿Y dónde está la gente de Paito? Y vamos Paita, eso Vamos Paita, arriba Paita La gente del norte, la gente del norte del país La gente del norte del norte, la gente del Paita Vamos, eso Vamos Mami, eso Vamos a la doña, vamos señor La voltecita, la voltecita, la voltecita Un aplauso para ustedes Y que gocen la vida Muy bien, Yesenia Está bueno, rápidamente Yesenia Además está agradecer la invitación aquí de las amistades Ya para terminar Yesenia, le vamos a poner el sombrero Para tomarnos unas fotitos, ok Tomamos unas fotitos, nos tomamos unas fotitos Por favor, ingresen los hijos Y el esposo, tomamos una foto primero Y ese está por ahí Roosevelt Está por ahí Renzo Para tomarse una fotito con los hijos Ok, me parece que todavía están por ahí Ya, las amigas primero, los amigos Pasamos los amigos hasta que vengan Renzo y Roosevelt Para tomarse una fotito Gracias muchachos por todo Muy agradecido por la invitación Conmigo será hasta la próxima oportunidad Cristiano Moreno, María Che Moreno Buenas noches Chimbote Y ahí nos vemos, ok Salimos Mirando ya muchachas, al frente Ok, ya estamos Ahora con el esposo Y con los hijos No se preocupe Uy, seremos bien, seremos bien Está por ahí, está por ahí Los hijos Ah, se preocupe señores Claro que sí estamos ahí Con profesionales de las cámaras Profesionales de las fotografías Señores, pierdan cuidado A ver, los hijos, los hijos Porque son una fotito con los hijos Pase por aquí Roosevelt, Renzo ¿Qué Renzo? Roosevelt, Roosevelt, Roosevelt Ok, Renzo, ok Pon la fotito ahí Qué muchachos Ahí anda ya al frente Venga Ay, la, 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 la Ay, la, la, la Ay, la, 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 la Ok, seguimos con la mamacita Y la hermana está por ahí También la hermana Creo A ver qué pasa la mamacita Todavía no se retira el sembrito Unas fotitos más Sabemos que eso pesa demasiado A ver está la hermana Por ahí Vaya la hermana Ay, rubia le salió La hermana Rubia le salió Ok, nos pegamos un poquito ¿Es otra hermana también? ¿Es otra hermana? Ah, sí, estamos Muy bien, castaña, señor la muchacha Ok, ¿quién falta? El cuñado, compadre, vecino ¿Cómo es? ¿Cómo es? Una más, una más Ok Ok, seguimos con el sobrino El cuñado será Cuñado Cuñado y sobrino Vamos Venga Hace una fotito ahí Ok Y para terminar, solamente el esposo Vengo por aquí Ricardo Vamos a hacer una fotito aquí con el chambelán Arriba los aplausos para la cumpleañera Y señores, tomámosle el fotito aquí Y señores, atención Su atención, por favor, que esta es la foto más importante Porque a esta foto le ponen de nombre Yesenia Y sus dos mariachis ¿De nada no es cierto? Los aplausos por ustedes, señores Gracias a las bellas Por así, como dice, por infarto Aventureros Soy Gracias, totales Felicidades Ahora sí Les retiramos el sobrino Pasen a generación Y coman mucha torta Cristian Moreno María Echel Moreno Buenas noches, chimbote Ya y nos vemos Nos comunicamos con una de las amigas ¿Cierto? Nos comunicamos con una de ellas A ella les estaremos enviando el videíto Que hemos grabado Y las fotos Ya ella se los comparte a ustedes Gracias con todos Buenas noches Permiso Que siga la foto En aquel momento Él quiere conversar conmigo Y me dijo Sí, sí, sí Se me hace abrazo Yo le decía ¿Así era Ricardo? Así soy de especia Y yo como siempre Le digo ¿Voy a cerrar la cortina? Y da Gracias Muy bonita la sorpresa Se pasaron Yo no esperaba eso La chama me dijo Va a venir un chavo Buenas tardes Y yo digo Está loca Pero muchas gracias chicas Se pasaron Se pasaron Gracias Hilda Ana Karina Daisy Y la protagonista Creo que es Jenny Porque ella Ah no Ya Bueno Jenny y Karina Ahí hay las dos comadres Muchísimas gracias Se pasaron Se pasaron las comadres Muchas gracias Y muchas gracias a todos Me gusta la sorpresa a todos ¿Verdad? A ver Enfoquen Enfoquen ahí A las A las culpables A las culpables Muchas gracias Bueno Salga sobre ustedes Salga sobre las Salga Allá que hablen la mamá Bueno Buenas noches Agradecer a Dios Porque todavía La tengo A mi hija A pesar de todo Lo pesado que pasamos Por esta pandemia Que todavía Sigue Pero estoy muy agradecida De sus amiguitas Muy bonita sorpresa Nos quedamos atrás La familia Porque En verdad Mi hija merece esto Porque ella parte Ni el marido Entra para las latas Representa Una madre para mis hijos Y en eso Y en eso estoy contesta Si algún día Yo falto Ella está ahí No me O sea No tengo miedo A la muerte Pero sí Agradecer Que al menos Ella Ella va a representarme A mí Y estoy Muy emocionada Y corta Y corta de palabra Porque ya Ustedes dijeron todo Y al menos Mi yerno Ojalá que sus palabras Sean de corazón Corte, corte, corte Corte, corte Para la palabra Cualita Cualita Cualita